¡Quiere fuerza maligna que quieran dañarte! Además, con este paquete de la felicidad, alija a los enemigos, corta de raíz las brujerías, los maleficios, gualichos, el susto, el mal de ojo. Este paquete de la felicidad se estará entregando desde el primero de diciembre hasta fin de año. Hola, soy Daniel Leiana y como médico y legislador de la capital, creo que podemos tener una ciudad más limpia, segura, productiva e inclusiva. Donde todos sus barrios tengan sus calles pavimentadas, iluminadas y limpias, con obras y espacio para nuestros niños, niñas y nuestros mayores, donde el respeto entre todos sea nuestra prioridad. Sumate a esta idea para que juntos sanemos la ciudad. Legislador Daniel Leiana, seguilo en las redes sociales.